Hoy abordaremos un tema que ha tocado los corazones de muchos, la salud del famoso cantante y compositor venezolano Chino Miranda. En este vídeo vamos a profundizar en su batalla con el síndrome de Gillian Barré, el impacto del COVID-19 en su salud y su reciente internación en una clínica de rehabilitación. Acompáñenos en este viaje para entender mejor los desafíos que ha enfrentado y cómo ha lidiado con ellos. ¿Quién es Chino Miranda? Para comenzar, hagamos una breve introducción sobre Chino Miranda. Jesús Alberto Miranda Pérez, conocido artísticamente como Chino Miranda, es un intérprete venezolano y una figura prominente en el mundo de la música urbana. Como parte del dúo Chino y Nacho, junto a Nacho, Chino ha logrado una gran cantidad de éxitos que han resonado a nivel mundial. Su música, que incluye temas como Mi niña bonita y Andas en mi cabeza, ha sido un pilar en el pop latino y la música urbana. Sin embargo, en los últimos años, su vida ha estado marcada por desafíos personales significativos relacionados con su salud. El síndrome de Gillian Barré El síndrome de Gillian Barré es una enfermedad rara pero grave del sistema nervioso periférico. Es un trastorno autoinmune donde el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error los nervios periféricos. Esto puede llevar a debilidad muscular, pérdida de reflejos y, en casos severos, parálisis. El inicio de la enfermedad suele ser rápido y puede comenzar con síntomas como debilidad en las piernas, sensación de hormigueo o dolor. En el caso de Chino Miranda, la noticia de que había sido diagnosticado con dicha enfermedad fue un golpe duro tanto para él como para sus seguidores. Esta condición puede ser extremadamente debilitante y requiere un tratamiento intensivo, que a menudo incluye terapias físicas y médicas para ayudar a los pacientes a recuperar la movilidad y la fuerza muscular. El impacto del COVID-19 En 2020, el mundo entero se vio sacudido por la pandemia de COVID-19. Este virus ha tenido un impacto devastador en muchas personas y comunidades. Para Chino Miranda, el COVID-19 no solo llegó como una amenaza global, sino que también agravó su situación de salud. En su caso, el virus puede haber desencadenado o intensificado el síndrome de Gillian-Barré, complicando aún más su recuperación. El COVID-19 se ha asociado con una serie de complicaciones neurológicas y se ha documentado que puede desencadenar trastornos autoinmunes como el Gillian-Barré. La combinación de ambos factores, el síndrome autoinmune y la infección viral, hizo que el viaje hacia la recuperación de Chino fuera aún más desafiante, ya que el COVID desencadenó en el una neuropatía periférica. El viaje de recuperación La recuperación de una enfermedad como el síndrome de Gillian-Barré, especialmente cuando se complica con el COVID-19, no es sencilla. Chino Miranda ha demostrado una gran resiliencia a lo largo de su proceso. A través de sus redes sociales, ha mantenido a sus fans al tanto de sus progresos y ha compartido mensajes de esperanza y agradecimiento. Su compañero Nacho también ha sido un pilar fundamental y de apoyo para este proceso. Su actitud positiva y su esfuerzo constante en la rehabilitación son un testimonio de su fortaleza y su compromiso con su salud. Además del tratamiento médico, el apoyo de su familia, amigos y seguidores ha sido crucial en su proceso de recuperación. A través de ejercicios y su deseo de volver con todo, la mejoría ha sido bastante notable. La comunidad de fans que lo respalda le ha brindado un aliento invaluable. Y el amor y el apoyo que ha recibido han sido una fuente importante de motivación para seguir adelante. Mensaje de esperanza La historia de Chino Miranda es una poderosa muestra de la resiliencia humana. A pesar de los desafíos significativos que ha enfrentado, su determinación para superar la adversidad es inspiradora. Su experiencia también pone de relieve la importancia de la conciencia sobre el síndrome de Gillian Barré y las complicaciones relacionadas con el COVID-19. Esperamos que su historia pueda ayudar a sensibilizar sobre estas enfermedades y proporcionar esperanza a otros que puedan estar enfrentando situaciones similares. Y así llegamos al final de nuestro video de hoy. Esperamos que este repaso a la situación de Chino Miranda les haya proporcionado una visión más clara sobre su lucha con el síndrome de Gillian Barré, el impacto del COVID-19 y su recuperación en la clínica de rehabilitación. Si les ha gustado el video y quieren seguir recibiendo contenido informativo y actualizaciones sobre temas como este, no olviden darle un like al video y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún nuevo video. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por su continuo apoyo. Nos vemos en el próximo video.